Hola, si no me conoces sé bienvenida o bienvenido al canal, pero si me conoces sabes perfectamente que soy un coleccionista empedernido de libros, de libros que me gusta su temática. Tengo un montón de libros de diferentes sagas literarias, sobre videojuegos o incluso a mayores colecciono casi cualquier cosa que me resulte atractiva sobre The Legend of Zelda, Super Mario y determinados videojuegos que para mi son importantes, además de cosas como Reinos Olvidados o la Dragonlance. Hoy traigo una nueva incorporación a mi biblioteca particular, de pequeño tamaño y que condensa 125 años de historia y curiosidades de la empresa de videoconsolas y videojuegos más importantes del mundo, por historia, trayectoria e impacto en la sociedad. Hoy, más de 125 años de la historia de Nintendo. Bienvenidos a Oceobits, un nuevo video. Bien, y ahora que ya estamos todos los que tenemos que estar, quiero empezar este video de la manera más correcta posible y es pidiendo disculpas. Y dirás tú, ¿qué manera más rara tiene este tío de empezar a hacer el video? Pero lo cierto es que tengo que pedir disculpas al autor del libro, a Oceo Pérez. Y es que le confirmé, le aseguré un montón de veces, que iba a tener este video preparado para mucho antes de lo que estáis viendo ahora y sin embargo, por determinadas cuestiones, siempre se ha ido retrasando. Lo cierto es que fue un cúmulo de circunstancias bastante negativas, porque si bien es cierto que se juntaron las vacaciones, también es cierto que pasaron determinadas cosas, como digo, negativas, que influyeron sobre todo a la hora de poder hacer el video prometido. Luego también se juntaron las ferias y bueno, en fin, que no es una excusa, pero es la realidad y por lo tanto, por eso pido perdón. Y dar las gracias, además de Oceo, nuevamente, por su paciencia y su comprensión en todo este tipo de cuestiones que me han estado ocurriendo, también a la editorial Dolmen, que han sido los que me han enviado este fantástico libro. Y lo digo porque ya no solo el que me envíe en un libro es un detalle, ¿vale? Un libro para hacer un análisis es un detalle en sí mismo, sino porque me han enviado este libro en concreto, que es realmente especial. Pero vayamos por partes. Para poder hablar de este libro, primero hay que ponerse en situación y para ello vamos a empezar tocando la parte estética y material. Como podéis ver, el libro tiene un formato cuadrado, alejado del típico modelo rectangular, lo cual ofrece una originalidad de formato a simple vista. Es como si fuera un cubo, un píxel, y creo que parte de ese diseño radica en la nostalgia a la que hace referencia en sus cubiertas, con una imagen de Super Mario de la NES y por la propia temática del libro, la historia de esta compañía de videojuegos. Las cubiertas son de una tapa que está a medio camino entre la dura y la blanda, digamos que son resistentes al trato cotidiano de un libro. Además cuentan en su interior con dos holapas en las que podemos encontrar en una ausío y una breve biografía de él, y en la otra unos pequeños extractos o puntos breves sobre claves del libro. Las hojas son de calidad, se pasan con facilidad y cuentan con 229, con lo cual tenemos entretenimiento para una buena temporada. Además la maquetación interior está fenomenal, me ha resultado muy atractiva y llamativa intercalando imágenes de todo tipo referentes a Nintendo o al mundo de las videoconsolas. Y eso es genial porque algunas ni las conocía, y estoy seguro que hasta los que sois o las que sois más expertos en el mundo de los videojuegos o de Nintendo, encontraréis algo que os llamará la atención dentro del propio libro. Se organizan 33 secciones, perfectamente estructuradas y llenas de contenido que harán la delicia de los más interesados en conocer en profundidad qué fue Nintendo en el pasado, qué es Nintendo en el presente, y así poder imaginar cómo será Nintendo en el futuro o suponerlo, ya que es tan impredecible. En cuanto a lo que es el contenido del libro no quiero hacer spoilers, pero está lleno de interesantes artículos ordenados de forma cronológica que nos darán una idea al milímetro de cómo ha sido la evolución de esta compañía en el mundo de los videojuegos. Compañía que para aquellos que no lo sepáis no empezó haciendo videojuegos, sino que empezó haciendo cartas, Hanafuda. Me ha encantado encontrarme con un montón de pequeñas anécdotas como la de Mario Segali, que sí que conocía, o la de Dot Matrix with Stereo Sound, la cual no conocía. Por ello digo que si bien es cierto que algunas cosas seguro que las conocéis, habrá muchas otras que no, y es un libro que cuenta la historia de una empresa que es parte de nuestras familias, porque tenemos sus productos y nos han acompañado, en algunos casos, durante muchos años a todos nosotros. Pero además es un libro que cuenta esta historia de una manera tan personal y cercana que la sientes como propia, y es que la expresividad que hay en esas líneas son fruto del trabajo de una persona que aparte de ser una verdadera profesional en el mundo de la redacción, es un entendido completo y absoluto sobre el mundo de los videojuegos y en especial de los de Nintendo, y además de entenderlos y de comprenderlos, los ama. La guerra de las consolas, la entrada de Sony al negocio o la irrupción de otro gigante como Microsoft. El trepidante mundo de los videojuegos, un mundo que la mayor parte de la sociedad miraba con escepticismo y hoy en día mueve más dinero que el cine y la música juntos. Y también tocando temas peliagudos como el Virtual Boy, problemas con Nintendo 64 o el batacazo de Wii U. Fiel a la realidad, una radiografía perfecta de los pasos que ha dado esta empresa, y sin endulzar la realidad cuando es dura, y sin tratar de enturbiar sus éxitos tirando de topicazos. Como digo, mucho que leer, mucho que aprender y mucho que disfrutar de un libro que está plagado de anécdotas y puntos de interés que te van a asombrar e incluso te van a sacar alguna sonrisa. Mi veredicto, un 5 sobre 5 y producto recomendado, y es que te tengo que ser completamente sincero. Es la mejor inversión que puedes realizar por menos de 20 euros si eres un aficionado real al mundo de los videojuegos. Es un producto que está cargado de información. Es un producto que es elegante, fascinante y realmente bien rematado. Seas amante de los videojuegos, curioso de la tecnología o simplemente un mero espectador de la evolución del ocio electrónico. Y además, si eres nintendera o nintendero, es un trabajo que te hará sentir aún más en sintonía con esta compañía, haciéndola aún más cercana de lo que para muchos de nosotros ya es de por sí. Como ves, es un producto que recomiendo plenamente. Es el primero que se lleva la moneda roja del canal. Y lo hace porque estoy convencido al 100% de que aúna un equilibrio entre calidad y precio que lo convierte en lo que es. Una compra recomendada. Y más si nos fijamos que ya va por la tercera edición. Si no te fías de mí, al menos fíate de la cantidad de gente que ya ha comprado el libro antes que tú y ha depositado su confianza en él. Y está aquí el análisis del libro, pero antes de terminar el video quiero comentarte algo que es sumamente importante. Fruto de las conversaciones que hemos mantenido Ucio y yo en todo este tiempo, y además la generosidad que este hombre tiene con nosotros, he conseguido que nos conceda una entrevista para el canal. En efecto, vamos a estrenar la sección Bitsitantes con la participación de Ucio. Vamos a hacer una entrevista, la subiremos al canal de YouTube y a iVoox para que la podáis disfrutar. Bitsitantes es una sección donde personas relacionadas con el mundo de los videojuegos, a todos los niveles y en todos los ámbitos, pueden participar. Youtubers, desarrolladores, diseñadores, programadores y vosotros podéis preguntarles cosas relacionadas con lo que hacen. Sí, así es. Con lo que para este primer capítulo de Bitsitantes que pronto tendremos en el canal, vuestra colaboración es imprescindible. Y no se trata ni más ni menos de que utilicéis el hashtag AlmoharillaBitsitantes1 en Twitter y allí pongáis la pregunta que querríais hacerle a Ucio. También podéis enviar vuestras preguntas a la caja de comentarios de este video, sí, sí, justo aquí debajo. E incluso podéis enviarme notas de audio a Telegram a arroba torro guión bajo ocio bits con esas preguntas que queréis hacer. Seleccionaré unas cuantas de todas las que enviéis y se las haré en la entrevista a Ucio para complementar la entrevista que tengo preparada para él. Y si finalmente te fías de lo que te he comentado y decides comprar el libro, solo te pediría una cosa más y es que lo compres a través del enlace que hay en la caja de descripción de este video. Porque haciéndolo a través de ese enlace estarás ayudando de manera indirecta al canal. Tú no te darás cuenta porque no te van a cobrar más y sin embargo a nosotros nos llegará una pequeña ayuda que siempre suma algo. Y a mayor es comentarte lo que te comento siempre y es que en la caja de descripción hay un montón de enlaces que alguno de ellos te puede resultar de interés. Con lo cual te invito a que te pases por ellos y compruebes si esto es realmente así. Además decirte que hay una cosa muy importante en este canal y es la comunidad, es lo más importante. Y la comunidad se ve reflejada sobre todo en el canal de Discord. Te invito a que te pases por ahí cuyo enlace también está en la caja de descripción y compruebes que realmente esta comunidad es diferente al resto de comunidades. Y además comentarte que este canal tiene un apartado de correos a tu disposición. Con lo cual ahora mismo por aquí debajo verás una animación en la cual se ve reflejado ese apartado de correos para que tú envíes lo que te apetezca. Cualquier cosa física que te apetezca que se muestre en este canal envíanoslo ahí. ¿Qué puedo decirte? Pues un dibujo, una figura hecha con papel o con arcilla o con fimo. O a lo mejor te apetece enviar un llavero o te apetece enviar un escrito. Cualquier cosa que tú consideres oportuna y que te apetezca y de verdad creas que merece la pena enviarla al canal y nazca de ti, adelante. Estaré encantado de recibirlo y estaré encantado, si tú me lo permites, de enseñárselo al resto de la comunidad. Y sin más que decir, muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y haber compartido todo esto conmigo. Y nuevamente muchas gracias a Usío por haber escrito esto y además por su generosidad y su cercanía. Y a la editorial Dolmen por haberme enviado este artículo para que lo pudiera analizar para toda la gente de esta comunidad. Te invito a que sigas viendo los vídeos de este canal y participes en todos ellos. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!